No me parece que no me apa-apa Yo, 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 yo Tienes todos los amores Tienes que me estoy Yo, 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 yo Quiero que no me puede ser Lo nuestro es un amor va-lo Un va-lo Yo me llamo Yo me llamo Amor va-lo Oh, 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 oh. Yo te amo. Eh, oh, oh, oh. Esto es más allá, lo que yo siento por ti. Toda que lo quieras, yo me sigo devoliendo tuve. Si, eso no es tan difícil. Eso está difícil. Me cuento la mentalística, si te prendas el radio porque estás easy. Oh, 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 oh. Te siento. Yo te siento en serio. Ando yo vuelvo a ser cantor, es un amor. Vamos, vamos, vamos. Y yo te amo, y yo te amo, amor. Y yo te amo, y yo te amo. Me gustan, es un monjito de belleza. Y siempre se despeja sin tu asunto hasta el... Por qué, por qué te quiero, te quiero, te quiero ¿Cómo dice...? Te quiero, te quiero Suba, suba Súbale todo Te quiero, cómo dice por, ¿te quiero? Sube, te quiero, te quiero Con un tome amor, es un palco, es un palco Y yo te amo, y yo te amo Amor. 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 ¡Suscríbete al canal!